¡Yay! ¡Anas! Para la gente de YouTube, lo siento, pero es que tengo que grabar esto... ¿Cómo que se quedó pillado? ¿Qué dices de que se quedó pillado? Se te quedó a ti pillado. Yo lo estoy viendo bien. Gracias. ¿Qué televisión? ¿Qué dices? Gracias. 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 Y 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 No Me cago en tu puta madre Tu putísima madre ¿Eh? Hijo de puta No sé Tengo que hacer directo Si o si, tío Si no, no cumplo Lo semanal Y tengo que cumplir Y tengo que cumplir Lo semanal Si o si Que me cago en mi Puta Luego esto Me va a dar cosa Y me va a dar La puta depresión Por subir esta mierda A puto YouTube Pero no Venga Vamos a seguir aquí Haciendo el gilipollas Que eso es lo que mejor se me da Y encima Los primeros tres minutos Lobo Eres Es un normal Algo falló en el plan De la gente Convertir a Dylan En un Según Marsha La culpa fue de Dylan Pero Esa la agencia En un No me deja dispararte Me vas a dar un susto Es que No me vas a dar Ni siquiera un susto Si ya sé Lo que haces Hola gilipollas, subnormal ojalá te mueras de hecho, ábrete ábrete, celda de mierda, vamos a por ese hijo de puta no vete a tomar por culo, hijo de puta cómete gilipollas sí, toma, sí, toma ¿quieres otra? toma ¿tú también quieres? ¿quieres esto? mira, regalo mira, del Primark mira, el Mediaset Mediaset por lo visto le he tirado una mierda me acordé de ti ¿y eso? oja roja y negra escúchame no, no, no ah, vale no se iba a cerrar del todo ese es el objeto de poder tengo que curarlo me va a dar un screamer o algo ah, pues no a mí me regalas eso y me caso sí a volar si te meto cuatro tiros camisa de lobo me gusta me gusta el nombre presiento que me vas a tirar cosas ah, pues no adiós me deja moverme ahora me deja moverme te tengo un regalo mira cojala que la coja te he dicho que un regalo pero que es un puto regalo hijo de puta ahora sí ahora sí ¿no? sí un momento ¿cómo? 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 normal que me maten toda la noche haciendo ese sonido dime que sí siempre has estado sensible hijo de ese vamos, parecían las ocho de la tarde también te digo que está sensible cuando quiere que os voy estoy yendo bien estoy yendo al revés estoy yendo bien estoy yendo al revés vale estoy yendo bien sí de hecho hoy en mi revisión de ojos casi no puedo volver en coche hola hola oh no y y y ah no mierda se lo he tirado que no era ¿dónde? ¿dónde estás? Hola 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 Cometela Rico Rico Ay mierda Nyam Nyam Ah Ah Yo ya no sé a quién tengo que disparar Hola Hola Ahí está Que, 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 que ¿Dónde estás? Míralo Hijo de puta ¿Eh? Ah Hola Míralo, míralo Ah Es que tengo Mejor me cambio, ¿no? Si no pasa nada Si yo tampoco le tenía Ah 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 Corri Nyam ¿Está viniendo? Joder, si está viniendo Pium, piu ¿Qué viene? Otra vez Quiéreme un poco Hola Ok Tío, que no le he quitado nada Corri 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 Perra ¿Dónde está? Hijo de puta Muérete A ver, ¿me tomas en serio o no me tomas en serio? Buen chico Da un besito Ahora sí Bueno Bueno chicos, hasta luego Chico, que botón era aquí ¿Cómo se cambia a esto? ¿Cómo que se? ¿Cómo se cambia el arma? Ahora ¿Sabes? Ahora me dices esto ¿Qué boton era? Que yo he pulsado botones random Vale Tú, apágate Te imaginas Ahora le da el botón Y se apaga sola ¿Levitar? ¿Puedo levitar? ¿Puedo levitar? ¿Puedo levitar? Ah, vale Vale Ah, gilipollas Ten cuidado Yo levitar y casi me salgo Como que casi te sales ¿De qué te sales? Oh, hola Ah, piun, 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 piun Mucho, piun, piun Ah, piun ¿Dónde estás? Hijo de puta Piun, piun, very mucho Piun, piun, motherfucker Vale Tene arreglada Ahora por Dylan No voy a llegar Lo sabía Joder, pu... Venga, caufoyen Vale Ahora Quiero cambiar No me deja Cambi... Ahora Hola Fanko Op Piun 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 ¡Piu! 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 A veces solamente se necesita un poco de... ¡Hijos de puta! Ok, ok, era broma, era broma. Vale, tengo que subir arriba. Pues tengo, primero, paso uno. ¡Piu! ¡Aquí! Paso dos. Soy subnormal. Vale, ahora sí. Paso dos. Ya todas, ¿no? Paso tres, subo escaleras. ¡Sí! Paso. 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 ¿Paso qué? ¿Qué? Tú sigas... Tú sigas las muertes. ¿Qué? No entiendo. ¡Muede! Ah, vale, que se abre poco a poco. Vale. ¡Hola! ¿Puedes oírme? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás, Jessy? ¿Emily? No está. Dylan se ha ido. Puede estar cerca. O le ha pillado el gis. No estoy segura. Jesse, oye. Dylan está aquí, con nosotras. Acaba de entrar. Ha venido a entregarse, dice. Le ha afectado el gis, pero es distinto a los otros. Tenemos que aislarlo. Voy para allá. Un calvito. Tenemos que volver. Quiero ver a mi hermano. Sí. Quiero entrar. Uy. ¿Qué? Otro día. ¿Será? Dicho que era eso. ¿Qué? No, no, no te cierres. Venga, hasta luego. Me ha frío. Y digo yo. Bueno, sí. Desde aquí puedo saltar aquí. No. Sí. Hubiese llegado. Joder, si hubiese llegado. Mira, 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 mira. Hubiese llegado, pero vamos. Me he pasado y todo. Yo ocurriendo. Espérate, para que no había un... ¿Eh? ¿Cómo? No. ¿No había un diente de la acción? ¿Qué? No. Estoy siniestro. Tengo que dejar un diente de la acción. Doce. No hay que seguirnos. No hay que seguirnos. No hay que seguirnos. Lo que hará. Ella ha quedado Bueno, quedamos todos Bueno, no... No sé No, pero aquí no es Era arriba, ¿verdad? Me gustan los nepes A esa gente también Quiero cambiarlo ¿Por qué, tío? Pero tienes que ponerte Un nombre memorable también Si te pones un Juan No me vale Juan Aseca Sí, sí Juan Epe Juan Epe No, en vez de Juan Epe Juan Epe Yo necesito poco para ser feliz Coño ¿Qué es? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¡Puta! Me encantan los nepes Es como la evolución, ¿sabes? Te pusiste el nombre Con una mentalidad distinta Ahora que te diste cuenta De que el nombre Tenía más sentido No lo sé Yo creo que sí Porque esta cuenta Esta cuenta Antes no se llamaba La cueva del lobo Se llamaba No sé qué de leal Yo lo cambié Ah, Dios Ah, Dios No sé Nunca nadie se había preocupado tanto por mi... Me duele el brazo. ¿Esto qué es? No me gusta. Tú, 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 tú. Me he hecho caquita. Me he hecho caquita por dos. Es que me he perdido. Creo que era aquí. Puede ser. Va a estornudar. Va a estornudar. Lobo, silencio. Misión completa. Vale. Creo que no... Hasta ahí no llego yo, ¿eh? Es que no voy a contar mis mierdas porque luego esto lo resubo a YouTube, tío. Yo me he desahogado antes de darle a grabar. Y es lo único que me... Que me importa. No llego. Wait a second. Antes llegaba justo. ¡Corre! Pues no. Vale. ¿Por dónde mierda se sale? No llego. No llego. No llego. No llego. No llego.